Confirmado, hoy hicimos nuevamente historia. La derecha quiso medir fuerzas con Andrés Manuel López Obrador, y lo que lograron fue provocar la mayor, o una de las mayores movilizaciones de México en la historia. Si los de la derecha salieron el domingo pasado a decir que el INE no se toca, nosotros salimos hoy a marchar para decirles que la cuarta transformación tampoco se toca. Y así como dicen por ahí, para llenar el zócalo capitalino solo se necesita un hombre, y ese es Andrés Manuel López Obrador. En esta marcha lo que más me sorprendió, es que a pesar de que López Obrador tiene casi 70 años, y algunos problemas de salud, nuestro presidente caminó durante muchas horas, rodeado de miles y miles de ciudadanos que apoyan el proyecto de la cuarta transformación, para llegar al zócalo. Con esto nos damos cuenta que tenemos un presidente de acero, que su motor es el pueblo y su fuerza está en su incansable lucha por los derechos de los más vulnerables. Hace muchos años no veíamos a un presidente de la república que se atreviera a salir y tener contacto con la calle y con la gente, sin temer a que algo le pasara, porque sencillamente, el que nada debe, nada teme. Esta histórica movilización fue un pequeño adelanto de lo que viene para el 2024, y del inminente fracaso de la oposición y triunfo para Morena. Muchos actores políticos de la oposición, salieron a rebajar y minimizar el mar de gente que acompañó a López Obrador, diciendo que son acarreados, porque jamás se atreverán a reconocer que Andrés Manuel López Obrador cambió la historia, y que ya no les permitió más derroches, ni robos, ni saqueo y corrupción. Les dolió ver que esta sí es una auténtica y verdadera movilización, no las ternuritas que marcharon el domingo anterior, de la mano de los partidos políticos que hundieron al país por décadas, creyendo que hicieron una megamarcha jamás vista. Y reafirmo, nunca creí ver esto, literalmente esta fue la madre de todas las marchas. Gente de todas partes, de todas las edades, con mucha alegría y con convicciones, y esto es algo que ni la oposición puede negar, y es el amor del pueblo a López Obrador. El pueblo mexicano mostró su músculo para defender las pensiones del pueblo, la democracia, la igualdad, las becas para los estudiantes, la austeridad para los políticos, y la justicia social para el pueblo mexicano. Les demostramos a esa minúscula oposición que no los queremos de regreso, no queremos que regrese el viejo modelo neoliberal, no queremos que regrese el PAN, ni el PRI, ni ninguna alianza que se autonombren falsamente como los salvadores de la democracia. Así que esta marcha es una gran lección para esos anti-AMLO que creyeron que AMLO perdió el apoyo de los mexicanos. Digan lo que digan de AMLO, nosotros sí creemos en aquel hombre honesto, humanista y austero, que desde muy joven entregó su vida a una causa, y la ha defendido con civilidad en la calle, pese a tantas arbitrariedades absolutamente antidemocráticas en su contra. Estoy segura, que este apoyo jamás lo hubiésemos visto con algún expresidente del PRI o del PAN, por el contrario, probablemente hubiesen sido recibidos con chiflidos y abucheos. Por suerte hoy sí tenemos a un hombre que nos representa y al que apoyamos firmemente, pues AMLO no es un resultado, es un fenómeno. Esta marcha del pueblo es una de las convocatorias más grandes de las que yo tenga registro en mi memoria.